¡Suscríbete! Y una vez más, como lo habíamos prometido, estamos siguiéndole la pista a Babylon Productions, que en este cierre de año nos tiene grandes sorpresas. En esta ocasión, el Salón Miami fue sede una vez más de estos grandes eventos organizados por Babylon Productions. La temática de la noche, Coyote Ugly. ¡Hola, Babylon! ¡Está súper padre, es tu fiesta! ¡Súper cool! ¡Ven a que me estoy paseando de poca madre! ¡Que sigan así! ¡Un besito! Una fiesta donde lindas cedecanes y guapos strippers servían las bebidas, situación que fascinó tanto a hombres como a mujeres, ya que para los dos géneros había material. Los DJs de la noche, tres. Archie Mix, DJ Tox y Christian Larragoita. Estos personajes serían los encargados de hacer brillar la noche. Babylon Productions obtuvo una buena respuesta a la convocatoria en esta ocasión, y como es costumbre, esto fue lleno total. El público que siempre ha seguido a Babylon, comenzaron a vivir la noche a ritmo de Archie, quien estuvo warmopeando y que, por supuesto, lo hizo muy bien. ¡Ahora me tocó el opening! Me tocó mezclar con videos, y la gente pues también le gustó, porque es algo diferente. Exactamente, por eso decía que nos sorprendes cada vez más Ya te vimos ahora mezclando con videíto Una pantalla bastante grande Donde la gente pudo observar bien tu trabajo Claro que sí, le doy gracias a todos Porque todos me aplaudieron Estuvo bien mi trabajo Y espero estas fiestas de aquí para el Real Bavino Productions promete cerrar el año Con muchos eventos y todos garantizados como el de hoy Claro que sí, esto apenas es el comienzo Del gran final de este 2011 Y prepárense porque tenemos algo preparado muy especial Para estas posadas y para estas fiestas de fin de año Los beats de Archie se fueron elevando Hasta pasar la estafeta a DJ Talks Para este momento, la fiesta ya estaba viviendo un lleno total DJ Talks se encargaría de seguir elevando esto Y los encargados de las bebidas Ahora ponían su granito de arena Y bailaban ante nuestras cámaras DJ Talks, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias Estamos a bien, a gusto, bien a gusto La vez pasada no te pudimos entrevistar Y luego lo mencioné en el video Tocaste muy bien en esta ocasión allá en Aragón me parece Hoy no fue la excepción, tocaste también muy bien Bueno, ¿cómo viste tú la fiesta esta noche? Bueno, la respuesta fue muy bonita de la gente Cambió un poco el set Muy diferente a lo que había tocado Y creo que la gente respondió muy bonito Y pues ahora sí que gracias a ellos Que esto siga saliendo muy bonito Ya como que la gente fiel al concepto A los DJs está aquí presente Y cada vez vemos gente nueva, ¿no? Sí, claro, ya la gente ve que es Babilon Production DJ Talks, DJ Archie, los recientes de Babilon Y como son fieles y vienen a las fiestas Y pues gracias a toda la gente Que nos ha seguido todo este tiempo ¿Algún mensaje que le quieras dar a todos esos seguidores? A toda la gente que se da cita, que gasta E invierte su tiempo aquí Viniendo a divertirse, ¿no? Obviamente muchas gracias por seguir Este, el concepto de Babilon Production Seguir a los DJs Realmente Mixman siempre en los eventos Muchísimas gracias por todo el apoyo Uno de los que nos sorprendió con su llegada a este evento Fue el señor Big Metra A quien rápidamente le sacamos una entrevista Para que opinara de las fiestas organizadas por Babilon Productions Bueno, pues seguimos aquí en la fiesta de Babilon Productions Y para nosotros es un honor y un gustazo Ver a este señor divirtiéndose ahora Big Metra aquí en Babilon Productions ¿Cómo estamos? Yeah, súper gustoso estar aquí en el barrio de Aragón De donde soy Rechando la fiesta con la gente Con toda mi gente, ¿no? Un ambiente como solo Babilon Productions Lo puede ofrecer Cada que hace eventos aquí en Miami Yeah, cómo no Wow, 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 wow Un milagrazo verte cotorreando, ¿no? ¿Qué onda? ¿No estás trabajando ahorita? ¿O decidiste de plano venirte a cotorrear? Es que hay que aprovechar los momentos que tenemos De tranquilidad Toda la semana Toda la semana me lo he pasado Bueno, llevo ya meses grabando Metido en el estudio Los fines de semana salgo a show Pero hoy descansé Y dije, salgo con mis amigos a cotorrear A tranquilizarme A escuchar otro tipo de música Para nutrirme también Así se dejó venir toda la gente A dar su opinión Como ya es costumbre En cada fiesta a la que acudimos La está pasando súper bien Está súper a gusto Déjate para acá Babilon Productions Esto padrísimo Me la pasé por ca madre La verdad es un trabajo muy rela La gente está toda madre Quiero agradecer por el trabajo Y podemos seguir trabajando Un saludo para Babilon Venimos saludando a Babilon Productions Banda ¡Venga! Posteriormente la participación de Christian Larragoiti Quien se postró detrás de los repros Y comenzó con su descarga de energía Cabe señalar que en esta ocasión Christian iba inspirado Y rápidamente su público se plantó frente a él Para disfrutar de su música En esta noche de inspiración Aquí está el señorán Christian ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Hace ratito lo comenté ahí Estaba yo frente a las torremesas Y vi que te conectaste como nunca con la gente Tenías mucho público cerca Apoyándote Disfrutando tu música ¿Qué se siente? La verdad es una satisfacción enorme Tú lo viste La gente me respondió Fenomenal Fue algo Algo muy grato para mí Las noches estas Son como que las que más se disfrutan Tu trabajo siempre ha sido bueno Lo hemos destacado Pero hoy Hiciste muy Un click muy especial con la gente ¿No? Sí, la verdad La gente me respondió Como nunca Fue algo que La verdad No tengo palabras para expresarlo Quizás tendrás algunas palabras para toda esa gente Que cada evento Que ya ahorita formas parte del equipo de Babylon Viene y te apoya Y disfruta de tu música Los empresarios que convienen en tu trabajo Unas palabras para ellos Pues primero que nada Les agradezco Que estén conmigo Que sigan A los lugares donde estoy tocando Y algo que un DJ nunca debe perder Honestidad, humildad y respeto Alta El señor Cristian Larragoiti Tiene todas esas características Vamos a seguir disfrutando de la música Y de la fiesta aquí en Babylon ¿No? Claro A darle duro Seguimos escuchando a Cristian Larragoiti Y chequen esta rolota Buena rola Estamos escuchando a Cristian Larragoiti Estamos viendo a las chicas Que se dieron cita hoy aquí a Babylon Me la estoy pasando muy padre Y espero que sigan haciendo estas fiestas Porque están muy chidas Bueno pues Increíble Muy buenos DJ Muy buenos tragos Increíble Muy buena música Que buen ambiente Los mejores Babylon Los mejores Un saludo para Babylon Que me la pasé super chido Está bien guapo el camarógrafo Lo amo No mames Aquí podemos ver a una de las chicas De las que estuvo atendiendo Nada más chequen Vio la cámara Y se puso a bailarnos Chaparrita Y está muy 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 bien Buen personal Que trajo Babylon Productions Hoy Vamos a ver Si nos regala unas palabras ¿Cómo te la pasaste hoy? Padrísimo Así están a Babylon Productions Un saludo a Babylon Productions Muchas felicidades por todos sus eventos Super Padrísimo Luego a Cristian Larrago y D Lo mejor Así fue como vivimos una noche más Al estilo de Babylon Con toda la actitud de la gente Con una buena producción Y con eventos que cada día sorprenden más Y hacen crecer este concepto De nombre Babylon Productions No olviden seguirle la pista a esta productora A través de las diferentes redes sociales Babylon Productions Hasta la próxima Nosotros nos despedimos Así que No dejen de sintonizarnos Big Slam Films Siempre los mejores eventos